15 años, el marzo oficial con su hermano mayor y este, fecha importante que se comparte con familiares y amigos. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Todos están de esas palmas! A ver, ¿qué pasó? ¿No hay energía? ¡Feliz 15 años, Emma Carrillo Cerveño! ¡Y invitamos ahora al señor Erasmo Guaranca, padrino de Emma, que pueda acompañarla también en este vals. Gracias, Ayantel. Sigue el vals, sigue el vals con el padrino, Emma. ¿Dónde están las palmas, chicos? Chicas, ¿dónde están las palmas? Eso. El vals tradicional y oficial de esta noche con su padrino, el señor Erasmo Guaranca. ¡Ay, me está emocionada, Emma! ¡Acompañamos todos con las palmas, chicos, ahí al fondo! ¡Sí, aplausos! ¡Muchísimas gracias, señor Erasmo Guaranca! ¡Invitamos ahora al señor Tato Guillén, señor Renato Guillén, para que continúe con este vals tradicional y oficial en esta noche tan importante! ¡Quince años de Emma Carrillo Cerveño, ahí está! ¡Seguimos acompañando con las palmas, es una noche de alegría, es una noche de emoción! ¡Acompañamos todos en esta intensa alegría a Emma Carrillo Cerveño, quince años! ¡Muchísimas gracias, señor Renato Guillén! ¡Una fecha importante y tradicional en la vida de Emma! Muchas gracias Señor Renato y acompañamos a Ejma Gracias